la Biblia, bien y verdadera. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que espero tu promesa, que pronto volverás. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que un día como el águila no me levantarás. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas. Señor, perfume de adoración, levantaremos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Danos la oportunidad de ser mejores hoy. Que la gente que nos rodea se dé cuenta que hay cambios maravillosos en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, estamos prestos a entregar lo que tenemos que entregar, Señor. Y que tú, con un toque de tu Espíritu, nos cambies, Señor. Queremos darte nuestra vida completamente, totalmente, totalmente, sin reserva, Señor. Sino que realmente podamos venir al arrepentimiento, y podamos ser bendecidos hoy, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pueden sentarse, mi hermano amado. ¡Qué hermoso es estar en la casa del Señor! ¡Oh, hay un ambiente bien sabroso, hermano! Hay un ambiente bien rico. Tan rico que no he dicho que se bajen los del alabanza, ¿ya se bajaron? No. No sé si van deprisa al baño, a la cafetería. Suban. ¡Ay, Dios mío! Hoy sí tengo tiempo de no poner en disciplina a la gente, creo que hoy. Cierre sus ojitos un momentito. Deje que el Señor le hable, lo ministre. Lo bendiga. A veces venimos de una forma y Dios quiere que salgas de otra forma. Cristo Jesús Eres mi plenitud Díselo. Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi amado Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Dele un aplauso fuerte Vamos a seguir con el tema Recibiendo La libertad El domingo Pues dimos dos temas De esto Pero quiero seguir Porque yo quiero que usted Sea libre Yo quiero seguir siendo libre Yo no me quiero quedar Como estoy Es cierto He avanzado Y usted también ha avanzado Pero realmente No hemos llegado al punto Para que el Señor Venga a traernos Entonces nosotros Debemos de ponernos pilas Porque va a haber un acelerar De nuestras vidas Para que podamos coordinar La venida del Señor Definitivamente Hay gente que se está preparando Para quedarse Pero usted y yo Nos estamos preparando Para irnos Aleluya Y entonces Mientras estemos En este cuerpazo Arman Que a uno le da frío Porque son flacos Y otro todo le da calor Porque está gordo Pero de todos modos Sea como sea Usted y yo Estamos recibiendo La palabra de Dios Para ser mejores Cada día Amén Quería comentarle Que vamos a estar orando Por Guatemala Porque nuestra bella Guatemala Necesita lo mejor Y lo mejor es Dios Ahí si no hay doblez No hay soborno De que aquí Que allá No Realmente Tenemos que pedirle a Dios Y por eso Dice la palabra Que hay que orar Por nuestras autoridades ¿Verdad? Porque yo no Pues las autoridades Pues muchas veces No son perfectas Cometen muchos errores Pero son las que puso Dios Y hay que respetarlas Y hay que respetar La constitución De Guatemala No se puede venir Que así como que Ahí vengo Y aquí hago Lo que No Se tiene que respetar La constitución ¿Verdad? Esté bien O él esté mal Hermano Tenemos que respetar La constitución Entonces Guatemala Es hermosa Y vamos a orar Por ella Y vamos a estar haciendo Grupos de oración Y para orar Todos los días Entonces yo quisiera Que usted Pudiéramos hacerlo Todos los días Tal vez de grupos De ¿Qué digo yo? De cinco Ahora Si se pudiera Venir a la iglesia No importa Si hay uno Dos Tres Cuatro A venir Ah pero nos mataría Esteban Entonces mejor Oremos en las casas Oremos en las casas Y vamos a hacer grupos Para que la vid verdadera Ponga su granito De arena Para que esto cambie Si tocamos El corazón De Dios Aquí va a estar Lo mejor No lo que usted quiere Ni lo que yo quiero Sino lo que Dios quiere Para esta patria ¿Amén? Lo que si hay que aclamar Es que acuérdese Que El pueblo de Israel No era el tiempo Para tener un rey ¿Se acuerda Que le Tenían jueces Ah no Pero ellos ya querían reyes Igual que los tenían Las otras ciudades Y entonces vino Dios Y les dio Un rey Conforme a su corazón Se los llevó La tristeza Entonces nosotros Tenemos que pedir Que Dios ponga Su corazón En nosotros Aquí en esta tierra De Guatemala ¿Amén? ¿Cuántos Se Se apuntan Para orar? Amén Ok Mañana Quisiera Quienes pueden orar Temprano Tarde Para que nos pongamos De acuerdo Ok Entonces mañana Hay que venir Hay que venir Pues se lo hacen Allá en el terreno O Aquí Ok Entonces mañana Lo invito Yo voy a venir A orar A las nueve Va Nueve y media Ok Ok Yo voy a venir A las nueve y media Yo voy a dar el ejemplo ¿Quién más Se apuntan Para venir mañana? Ahora Pero tampoco Se me tiren Encima hermano Bueno Los que vengan En oración hermano Además Todo esto No es a la fuerza ¿Verdad? Entonces Miremos Mañana De los que vengan Voy a sacar Porque ¿Para qué voy a poner Alguien que no ore? Mejor de los que vengan Mañana Ahí voy a sacar Los grupos Para los demás días Bueno Sigamos adelante Entonces El título se llama Recibiendo la libertad Entonces Dios quiere hacerlo Libre a usted Totalmente Entonces El domingo Hablamos De abrir los ojos No de puyar los ojos No De abrir los ojos Entonces Hay cosas Que usted no las miraba Malas Y ahora Si las ve malas Hay cosas Que son buenas Y usted las miraba Malas Miren Cómo estamos Entonces Dios le quiere dar Un equilibrio Y que usted pueda ver Más allá De lo que hemos visto Entonces Hoy Quiero hablar Y los cojos Andan Esto habla Del caminar En Hechos 8-7 Dice Porque muchos Que tenían Espíritus Inmundos Dígese Hay unos que Andan con Espíritus Inmundos Y otros Andan influenciados Por espíritus Inmundos Estos salían De ellos Gritando A gran voz Y muchos Que habían sido Paralíticos Y cojos Eran sanados Que es lo que quiere Entonces el Señor Hermano Que espiritualmente Tú si no estás Caminando Como debe ser Tú puedas empezar A caminar Como Dios manda Que nos quiten La parálisis Hermano Que tenemos En nuestra mente Para que podamos Empezar a caminar Bien Yo quiero decirle Que nosotros Creemos Que la gente No se da cuenta Pero la gente Se da cuenta Si usted está Caminando bien El Señor O no Y mire A usted tal vez No le ponían Mucho coco Pero usted dijo Que era evangélico Todos así Mire viendo A ver que hace Que dice Entonces por eso Nosotros nos tenemos Que cuidar bastante Hermano Y podemos ver Que los cojos Eran sanados Que los que no Caminaban Eran sanados Y había ¿Cuál era entonces La cualidad esta? Que había Gran regocijo En aquella ciudad Entonces cuando la gente Anda caminando bien Vamos a tener Iglesias con regocijo Cuando la iglesia No está caminando bien Es una situación Bien difícil Porque entonces Cuesta mal las cosas Pero si usted Está en el lítido Usted está bonito La iglesia Camina bien Por eso Tenemos que tratar Que caminen Más Que los que Están caminando Que hayan Menos cojos Menos paralíticos ¿Verdad? Usted no le puede Decir a un paralítico Hermano Apúrese por favor ¿Qué le pasa? Voy a traer Aquel papel Le va a decir Hermano ¿Qué es chiste? ¿O qué? ¿Ah? Ahí todo tieso El otro No Pero si usted Está chispudo Hermano Usted va a querer Trabajar En las cosas Del Señor Y va a tener Un caminar Hermoso La Biblia dice Que nosotros Debemos de tener Un caminar Hermoso Delante de Dios Por eso le decía Abraham El Señor Dios le decía Anda delante De mí Quiero ver Cómo estás caminando Quiero ver Cómo te estás Desarrollando Quiero ver Qué es lo que te falta Para que tengas Un caminar Diferente Al que has estado Viviendo Entonces Dios Quiere esta noche Hermano Que potemos Las muletas Espirituales Que tenemos Que no nos sirven Y que nos están Impidiendo Tener un caminar Hermoso ¿Cuántos quieren Cambiar su caminar? ¿Cuántos quieren Que lo que está malo El Señor Lo corrija Hoy en la noche Con misericordia Con amor Y entonces Usted y yo Vamos a ser Diferentes Porque vamos a esperar Cincho de Dios No Mejor esperemos La esperanza La misericordia Y el amor de Dios Sobre nuestras vidas Denle un aplauso fuerte Al Señor Esto nos habla También de avivamiento Si la gente Cambia Va a estar contenta Va a venir Un avivamiento A la iglesia De rebosijo ¿Cuánto hermano Está amargadito Hermano? Y no camina Bien Pero hoy El Señor Quiere que Tenga regocijo Yo no sé Cómo vienes hoy No sé Qué te ha pasado Hoy Qué pudiste Hacer hoy Qué cosas Tendrías Que Tenías que Hacer Hoy ya no Las pudiste Hacer Qué cosas Se detuvieron Qué cosas Hicieron Retroceder Entonces Hoy el Señor Quiere cambiar Todo eso Para que Venga un regocijo A la iglesia Mire Antes de que Nos vayamos Vamos a reír Porque ya nos tocó Llorar Dice que Se siembra Con lágrimas Pero dice ¿Cómo se regresa? Ah Con regocijo Y viene contento Viene cantando Viene alabando Eso es lo que quiere Mire Cuando nos vayamos Con Dios Aleluya Vamos a estar Contentos Vamos a estar Regocijándonos Con las cosas Que hacemos Sean pequeñas O grandes Nosotros Vamos a tener La facilidad Hermano De sonreír Aleluya ¿Verdad? ¿Cómo es cuando Le toman una foto? Disculpe ¿Puedes sonreír Un poquito? No, es que dije Que está muy serio No, no, no No puede tomar Una foto Que el otro No puede sonreír Pero dígame ¿Usted está contento? Y le dicen Hay una sonrisita Y usted así Va pelando los dientes ¿Verdad? Porque cambió Nuestra vida Mire hermano Desde que cambió Nuestra vida Nosotros nos regocijamos Y por eso es que Podemos caminar De una manera Diferente Aquí dice Que había Gran regocijo En aquella ciudad ¿Por qué? Porque los cojos Eran sanados Entonces hoy el Señor Vino a sanar A los cojos Ay hermano Pero mire Cómo camino Sí, pero estoy Hablando espiritualmente Espiritualmente Tal vez pasa así Y no te has dado cuenta Y Dios lo que quiere Es que hoy tengas Un caminar hermoso Y que la gente Se dé cuenta Que sí cambiaste Amén Bueno Sigamos adelante ¿Cuántos tienen gozo? Todavía Si se apura hermano Yo creo que todavía Llego con gozo Al final Hebreos 12 13 Dice Y haced Sendas Derechas Para vuestros Pies Para que lo cojo No se salga Del camino Sino que sea sanado Entonces hermano ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Sendas Derechas Tenemos que caminar Como Dios manda Tenemos que hacer Las cosas Como Dios quiere No como nosotros Queremos No podemos decirle A Dios Bueno Si querés Dios Así Si no también Mira ¿Qué haces? Porque yo no voy a cambiar No Yo creo que cuando usted Expone su vida Y expone su alma Usted le está diciendo Señor Ya no quiero ser igual Quiero cambiar Quiero ser diferente Quiero que la gente Pueda tener una perspectiva Mía Diferente A la que ha tenido Toda mi vida Entonces Va a haber un cambio hermano Tiene que haber un cambio Y el Señor Ha venido a cambiar Esta iglesia Hasta del lugar Amén Entonces No nos tenemos Que apartar De las sendas derechas ¿Quién es el camino? Cristo Para que no Te salgas del camino Sino que seas sanado Reciba sanidad En su caminar Dígale Señor Hoy voy a salir Una persona diferente Contenta Con regocijo Caminando diferente Porque tú me has sanado Aleluya Dile un aplauso fuerte Al Señor Hechos 3 1 dice Y cierto día Pedro y Juan Subían Al templo A la hora novena Miren que tremendo A la elaboración Nosotros estamos También a la hora Novena y media Y había un hombre ¿Cómo estaba este hombre? Cojo Desde su nacimiento ¿Cómo estaba Cojo? Desde su nacimiento Al que llevaban Al que llevaban Y ponían diariamente A la puerta del templo Llamada la hermosa Para que pidiera limosna A los que entraban Al templo Pero fíjese que tremendo Él llegaba al templo Y lo ponían En la puerta No entraba Lo ponían En la puerta Tenía una lesión Estaba Cojo De nacimiento Pero dice aquí Que todos los días Hacía lo mismo No será que hoy Tenemos que pedir Algo diferente Que tal vez Hemos pedido Lo mismo Y no es lo que Te va a ayudar No es lo que Te va a hacer cambiar No es lo que El Señor Quiere para ti Entonces muchas veces ¿Y qué era lo que Hacía? Porque pedía ¿Pero qué pedía? Limosna Pero con la limosna No podía caminar Solo podía comer Entonces este hombre Se estaba desperdiciando Porque no conocía La gloria de Dios No conocía Quien realmente Había dejado Como señal El Señor Para que lo pudieran sanar Entonces dice que Él De plano pedía A favor ¡Vá, vá, váme Allá ven la puerta! Entonces en la puerta Pero la puerta ¿Quién es? Cristo Y si tú entras En la puerta Ya la hiciste Porque vas a recibir Un montón de bendiciones Pero si te quedas En la puerta No vas a poder Recibir mucho Entonces Él tenía un concepto De la vida Hermano Que toda su vida Se iba a quedar así Que toda su vida Iba mejor a pedir dinero Y por eso es que Llegaba ahí A pedir limosna Ahora yo te digo Que tú no eres Para pedir limosna Tú eres Para pedir La bendición De Dios grande ¿Cuántos se atreverían Hoy? ¿No será Que nos volvimos Limosneros Hermano Y por eso No recibimos Y que recibimos Poquito Y recibimos Lo que no es Para lo que necesitas Y entonces dice Que este Viendo a Pedro Y a Juan Jalagra Mire que también Que duro El que empezó A ver A Pedro Y a Juan Que iban A entrar Al templo Y les pedía Limosna A ellos Pero en Hechos 3.5 Dice Y él los miró Atentamente ¿Quién nos miró Atentamente? El cojo A Pedro Y a Juan Esperando Una limosna Pero Pedro Dijo Mira cojo No tengo Plata Ni oro Mas Lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo El nazareno Anda Ay hermano Que le estaba Pidiendo Al otro Limosna Que le estaba Dando Pedro Y Juan Porque le dijo No tengo Ni oro Ni plata Pero lo que Tengo Te doy Lo que ha Caído Del cielo En mi vida Eso es lo que Te voy a dar De gracia Lo que he recibido Eso es lo que Te voy a dar Porque eso Es lo que Tú necesitas No es lo que Tú estás Pidiendo Sino que Es lo que Dios quiere Para ti Y ahora En esta unción Hoy es tu día De bendición Hoy es tu día En que vas a recibir Algo especial Algo maravilloso Algo que No te esperabas Así es mi Dios Que sorprende A la gente La línea Lo pone en su lugar Ah no hermano Que tremendo Y haciéndolo De la mano derecha Lo levantó Y al instante Sus pies Y tobillos Cobraron fuerza Y de un salto A la cara Estaba cojo Toda su vida Y cuando cae La bendición En tu vida Hermano Tú no te puedes Quedar igual Tú no te puedes Quedar igual Tienes que dar Un salto De alegría Un salto De regocijo De que Dios Hoy vino a ser Un milagro En tu vida Aleluya No vas a quedar Igual hoy Así como El cojo De la hermosa Le dijo Pedro No tengo Oro ni plata Pero lo que tengo Te doy Aleluya Recíbalo Hoy en esta noche Reciba la bendición De Dios Esta noche Y de un salto Se puso de pie Y andaba Entró al templo Uy Cuando Dios Hace un milagro En tu vida Entras al templo Diferente Hoy el Señor Algo va a ser Maravilloso En ti Que cuando vengas Posteriormente Al templo No te vas No te vas A sentir Igual Vas a poder Danzar Vas a poder Gritar Vas a poder Saltar Este tenía Un problema Grave Porque no le das Gracias a Dios Que tienes Tus dos piernas Y puedes caminar Cuanto le dan Gracias a Dios Que ahí están Y la camioneta Se va Y usted sale Corriendo Y se monta Y lleva al niño Lleva la lonchera Lleva la pañalera Hay que darle Gracias a Dios No hace usted Que es gracia Que no me No Tiene dos piernas Que le van a servir Para glorificar El nombre del Señor Va a brindar Va a glorificar Hermano Cuanta gente No lo puede hacer Y usted ha venido A esta iglesia A hacerlo Porque el Señor Ha cambiado su vida Hoy Pedro El espíritu De Pedro Y de Juan Le están hablando A su vida Para que haya Un milagro total Que usted pueda Caminar diferente Y entrar al templo Diferente Y dio un salto Se puso en pie Y andaba Entró al templo Con ellos Caminando No dijo Pedro Ahí fue Juan Espérame Ese milagro Estuvo a medias Ahí voy Pero ya voy Caminando Ya voy No Caminaba con ellos Quiere decir Que ellos A través de Dios Lo alinearon Al cuate este Saltando Y que hacía Alabando a Dios Ahora yo le digo Cuando era cojo No alababa nada Vos no seas agarrado Te pude la panza Si no me das Y en el templo Lo mejor Cuando el Señor Cambia nuestro caminar Algo pasa En nuestras vidas Hermoso Maravilloso Ya no soy el mismo Ya no pienso igual Usted cree que el cojo De la hermosa Pensaba igual Después de que entró Al templo Y yo que se quedó Como me he perdido Tan Cuantos años Estaría ahí En la puerta Hermano Y yo que hasta La forma de su cuerpo Tenía la puerta Allá Cuidadito Llegaba Llegaba otro Me dijo Totoreco ahí No no papá Y tú andas Buscarte otro templo Que aquí esta es mía En cuanto tiempo Dios puede hacer Un milagro En tu vida Hoy El Señor Va a ser algo Tan maravilloso En ti Que no solo Tú vas a cambiar Sino va a empezar A cambiar Tu contorno Tu contorno Te vencía Ahora que tú salgas Vas a salir Con una fuerza Tan maravillosa Y con un Regocijo Como nunca lo has tenido Que tu entorno Va a cambiar ¿Qué quiere decir eso? Que si hubiera Amargado En mi casa Ya no lo voy a hacer Porque el Señor Hizo un milagro Hoy en mi vida Y entonces Ahora Yo voy a estar Contento Voy a estar Contenta Y en tu casa Van a ver El cambio Y van a decir ¿Y esta qué le pasó? ¿Y a esta qué le pasó? Va a haber un cambio Júntese con un amargado En los tres días Usted está peor que él O dígame si no Cuando usted siente Hasta las mismas palabras Está diciendo Hasta los mismos mates Tiene Y el otro dice Bueno no me estés copiando Mi amargura pues Porque que bien Lo estás haciendo Hermano Toda amargura Se va hoy De esta casa Tu casa Tu casa Tiene que haber gozo Un gozo sobrenatural Un gozo Que tú te lo puedas Hermano Estar Poniéndotelo En tu vida Y que cada vez Que sales De la casa Tu vas contento Y contenta Reciba el gozo Del Señor Porque el gozo Del Señor Mi fortaleza es Deje de estar peleando Deje de estar Dejando los ambientes Feos en su casa Deje que sus hijos Se gocen con usted Cuando hay algo Diferente en nosotros Nuestros hijos No se quieren salir No se quieren escapar No se van A las vecindades No se van Con algún peludo Que pase por Primera vez Sino que se quedan Hermano Pero donde hay Rencilla Donde hay Pleitos ¿Quién quiere estar ahí? Pero cuando hay Un ambiente De Dios Mire En mi casa Se va a luchar No va a creer Que la noche A la mañana Que paz La que había Pero los que Pudieran llegar A mi casa A ver Dirían Uy hay paz Si yo hasta adentro Hay paz Digo yo De plano no está Mi mujer No se siente Hermano Que rico Porque uno A través A través De esa bendición Hermano Dígame Uno sentado Reflexionando Hasta las decisiones Que uno debe tomar O que siempre toma decisiones Puede ser que hoy Tengas que tomar una decisión ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va a ver Tu casa? Mijo ¿Y qué te pasa? Te puedo decir Es algo tremendo A la norma Qué horrible Pues si te encuentran Ahí En una sala Aunque hay un solo sillón ¿Qué importa? Ahí está la sala Te sientas A platicar con Dios Calmado Tranquilo Meditabundo Y le dice Señor Necesito tu ayuda El pastor El pastor no le atina Y a saber Qué me va a decir Entonces Mejor tú Señor Mejor tú Y en eso Le empieza a platicar Dios Yo no sé si usted Ha platicado con Dios Pero platicar con Dios Es la cosa más deliciosa Que ha podido pasar Y después tener intimidad Y después tener intimidad con Él ¿Quién quiere salir de eso? Entonces es un problema Se vuelve una gran bendición Tus problemas son Para que se vuelvan Una gran bendición Porque has tenido intimidad Hasta con Dios Una intimidad Donde te quedas Hasta tirado Ahí en la En la En la En la casa Hermano Y el Señor Y te da dosis De su unción De su gloria Y después te envuelve En su paz Se vuelve Te devuelve En su amor Y te dice Que te ama Que no te preocupes Que lo que está pasando Es para una gran bendición Que viene para tu vida Aleluya hermano Yo eso quiero para usted Cambiemos Como hago hermano Es que no puedo No es que no puedes Es que no quieres Hay gente que hermano Tiene herido su corazón Pero no quiere salir De esas cosas Quiere quedarse así Y así no El cojo de la hermosa Yo me imagino Que se enojaba Con los que no le daban hermano Y los maltrataba Y usted como sabe Pues yo me imagino Yo me recuerdo De un Señor que se subía A la camioneta Cuando yo iba Al colegio Hermano Y pasaba Plim Plim Con esa cosa Plim Plim Pero ese si estaba Ciego Porque hay unos Que se hacen los ciegos Pero ese si hermano Y me di ahí Donde estaba la camioneta Y sabía que alguien Estaba ahí Si no me das dinero Así te vas a quedar No tenía ojos hermano Y se miraba feo Aunque se viniera a pie De regreso Pero le daba Así me imagino Yo la hermosa Ahí viendo A ver que le sacaba Billete a la gente Y eso ni lo hacía feliz Ni cambiaba su vida Siempre estaba En el mismo lugar Y ahora podía caminar Donde él quisiera Y ahora podía ir A donde no podía ir Y podía ir hermano Y sentarse En los mejores lugares Del templo Porque entonces Como siempre Lo veaban temprano Ahora llegaba temprano Pero no a pedir dinero Sino que a sentarse A oír la palabra De Dios Y su vida Siguió cambiando Yo puedo asegurarle Que él Siguió cambiando En el nombre de Jesús Amén Sigamos adelante Ahora nos va a tocar ver Los leprosos Quedan limpios Cuando nos hablan De lepra Nos hablan De insensibilidad Y que la carne La persona Está en la carne Y por eso Hasta se le caen Los pedazos De carne Horrible Hermano Gracias a Dios Que ya casi Se erradicó La lepra Pero todavía Hay lugares Donde hay leprosos ¿Cuántos ¿Cuántos quieren ser Sensibles Hermano? ¿Usted es sensible A las cosas De Dios? Alaga No me asuste Hermano ¿Usted es sensible A su familia Usted es sensible A Jesús A Dios Al Espíritu Santo Es sensible Porque nosotros Tenemos que tener Una sensibilidad En las cosas De Dios O no siente Nada Hermano Usted parado Ahí Todos cantando Usted no canta Todos metiéndose Con Dios Usted viendo Que Ay Que chute Ay Que mantiene No hay sensibilidad Y esta ridícula Con ese saco Alaga Y el colorcito ¿Y qué le importa? Usted no vino A ver Cómo vino A vestirse La gente Claro Hay algunos Que si son Claveros Pero eso ¿Y a qué importa? Vea Si viene rojo Anaranjado Y verde ¿Qué importa? Yo no sé Cómo vengo Pero aquí vengo Pero si usted Es sensible A la palabra A lo que se hace A lo que usted Necesita ¿Le va a ir bien O no le va a ir bien? Dice Es un leproso Es inmundo Quiere decir Que hay inmundizas En nosotros Que tenemos Que sacarle ¿Qué le pasó A Miriam ¿Y por qué Se llenó De lepra? Ah por Murmuración Por chismosa La Miriam Por estar Pelando A su hermano Con Aarón Le cayó Lepra Entonces Una de las cosas ¿Por qué La gente Tiene lepra? Porque murmura Y esa murmuración Tiene que salir De la iglesia Ya te diste cuenta Esa hermana Como de la ambiscona Con los pastores ¿Verdad? Ya sabes por qué Está ahí ¿Verdad? Hermano Seamos libres ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren recibir La libertad? Por eso mire Cuando encuentre defectos En esta iglesia Hay un montón de defectos Y errores Ore por ellos No critique No señale Ahora si va a ayudar En una manera positiva Está bien Pero si no Mejor quédese calladito Y ore ¿Cómo quisiera Yo ser perfecto Pero tampoco No le combina Porque si no me voy ¿Quién lo va? Bueno Traerían a otro Yo quiero ser perfecto Entonces Un leproso Es inmundo Es insensible Y dice El sacerdote Ciertamente Lo declarará inmundo Su infección Está Está en su cabeza Entonces Esta lepra ¿Dónde estaba? Ah ¿Y en la cabeza ¿Qué está? A los pensamientos Pregunto Pregunto ¿Cómo están tus pensamientos Hasta este momento? Porque hay gente Que es hija de Dios Y blasfema Es hija de Dios Y está frustrada Está amargada Está enojada Está iracunda Imagínense los pensamientos Que salen de esa persona Está leproso Pues Necesitamos Una transformación En nuestros pensamientos Necesitamos Una metanoía Cambiar nuestra manera De pensar ¿Y de qué? Y de caminar Quiere que le vaya bien Cambie su manera De pensar A la de Dios Quite Mire Usted tiene No buenos pensamientos Sino que tiene Buenas ideas Pero hay muchas Que no le va No las va a necesitar Porque Dios Quiere otra cosa De usted Dice que nosotros Debemos de tener La mente de Cristo Para poder entender La mente de Dios No es que nos conecten La mente de Cristo Y usted sea Cristo Sino Ya no sería Dios Él Pero dice Que tenemos La mente de Cristo Para entender Las cosas de Dios Por eso Jesucristo decía Lo que veo Ser a mi Padre Eso hago Lo que Él me dice Eso hago Él no se complicaba Ahora pregunto ¿Él pudiera Haber Llevado su vida De otra manera? Desde que Él hubiera Podido decir Padre Déjate que yo Si te había dicho Que iba a ir a la cruz Pero yo paso Es que ya vi Los que me van a tocar Aquí A cubrirlos Mejor no Pero Él no Nunca cambió Pudo haberse arrepentido Si puedo Dejar de tomar Esta copa Hazme la campaña Le dijo Si no La voy a hacer Por obediencia Quiere decir Que lo que A Él le pasó No era algo Suave Hermano ¿Quién hubiera Dado aquí Su vida Por la humanidad? Por el pecado Ninguno De nosotros Hermano ¿Quién hubiera Dado a su Hijo Como en la parte Que hizo Dios Que dio a su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Quien Él crea No se pierda Tenga vida eterna Entonces nosotros Hermanos Tenemos que estar Agradecidos Con Dios Que dio a su Hijo ¿Cuántos se hubieran Atrevido a dar a su Hijo? Ay hermanos míos Si lo doy Porque como friega Hermano No Ni aunque friegue No lo da No lo da Hay mujeres Que han quedado Embarazadas Jovencitas Y tienen Una Una maternidad Hermano Donde dicen No Voy a cubrir A este niño Aunque haya sido Un error Ahora ¿Quieren arrancarlos? ¿Quieren matarlos? Diciendo que No es vida Hermano Disculpe Pero si está Mera loca La gente ¿Verdad? ¿Cómo Vamos Tenemos que Defender eso? No Es que yo Con mi cuerpo Hago lo que quiero Si con tu cuerpo Hago lo que quieras Pero Lo que hay dentro de ti Tiene vida Tiene alma Tiene espíritu No tienes derecho así Es que no es nada Si Puede ser una Chivola Deforme Que sigoto Lo que digan Pero ya tiene vida Ya se juntó Un esperma Hermano Con un óvulo Y empezó La vida Esa persona Es una persona Ya Ah no Me lo arranco Porque yo No No estamos bien No tenemos sensibilidad Esa gente Está leprosa ¿Cuántos quieren renovar Sus pensamientos? Usted sabe Que uno peca ¿Verdad hermano? Tal vez Si va bien Y de repente En su pensamiento Así todo Choplata Y que En su pensamiento Que le caiga El rayo Al que le caiga Remal Que le caiga Un rayo Así como Los que cayeron El domingo Así quiero yo decir Para que sean Destruidas La gente Hermano Pensamiento Cambiemos Nuestros pensamientos Cambiemos Nuestros pensamientos De derrota Hay gente Que se levanta Ya derrotada De plano Así de la vida ¿Verdad? No Si Dios Dios dice Que tiene planes De bienestar Y no de calamidad Que cada mañana Son nuevas Son misericordias Hoy no se ha terminado Este día Y Dios Te está bendiciendo Te está bendiciendo Te está bendiciendo Y aquí hay gente Que ha chambeado Hermano Que se ha levantado Desde las 4 de la mañana Hoy tuvimos un desayuno Con el apóstol A las 7 y media Gracias a Dios Que yo de aquí Me fui ayer Donde mi mamá Que ahí Donde está El aeropuerto ¿Verdad? Y si me tuve Que levantar temprano Que mis sobrinos También se levantaron Temprano Entonces Tuve que pelearme El baño ahí ¿Verdad? Pero ya a las 7 y 25 Estaba ahí Donde Donde el desayuno Un tamalito Con limoncito Panito Rico Se chambea Se trabaja Si usted no está Haciendo algo Que no haga nosotros Hermano Ni yo tampoco ¿Cuántos se gozan Por el trabajo Que tiene? ¿Cuántos se gozan Que por ese trabajo Le paga? Amén Me paga muy poco Hermano Ya está empezando Tranquilo Usted Trabaje Bien Y cuando mire Dios Que usted Trabaja bien Le va a dar Un mejor trabajo Si es empresa Trabaje bien Y el Señor Lo va a bendecir Lo va a prosperar ¿Cuántos lo creen? Amén Hay que trabajar duro Hay que trabajar Duvamente Yo lo bendigo A usted Oye ¿Cuántos de su trabajo Se vinieron para acá? Amén Hermano A mí me quedan Me duermo Se vino Para acá Se vino Echaron Su hot dog Aquí Un su sándwich De pollo Una torreja Y de refil Un su plátano Está bien Por eso está bien flaco Arma Pero está bien Está bien Coma Tenga fuerzas Al otro día Para ir a trabajar Pero ¿Cómo vamos? ¿Con qué pensamiento Vamos? Ya vamos peleando Con la gente Ya vamos peleando Con una compañera Con un compañero Ya vamos Hermano Somos hijos de Dios Tenemos que tener Sensibilidad No podemos estar Peleando con la gente Mira Llamate A la que es cristiana Porque es bien Brincón Para que le hable A la que Terrible Hermano Para que le pongas Manos Y no así Sino que así Va ¿Por qué? Dicen que al marido Lo tiene Pero de tres vueltas Andal Tráetela La cristiana No Tenemos que cambiar Ir con una mentalidad Diferente A ganarse A la gente A decirle Que Dios le ama Porque Dios le ama A ella O a él Y que aquí estoy Hermano Cambiar nuestra Manera de pensar ¿Por qué vamos a tener Pensamientos Que no son Y ¿Cómo se dice? De locuraciones ¿Va? No estoy locurando Hermana Si de plano Esa hermana No me dio La mano Y solo se la dio A mi esposo Esta es Ventura Le gusta a mi esposo A la Hombre Tiene que cambiar Su manera De pensar Fuera todo celo ¿Se da cuenta? Tenemos que cambiar Nuestra manera Ya voy a saber A cuántos le di En el callo Pero está bueno Si el pastor Como él tiene Preferencias Ahí la Le andan Abrazando Y yo Ni 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 pasa Por donde yo estoy Pues dije Pastor Aquí estoy Ahí voy a llegar A veces no me da tiempo En la mañana Hermano El domingo Trato de saludar A todos Más de algunos Se me va Allá Usted Se se enoja Conmigo Porque no es Que yo quiera ¿Alguien de aquí Que no lo saludé El domingo? A usted Si la saludé Que se cuente Solo el que no vino Así sería Pero a veces Se me va la onda Cambiemos Nuestro pensamiento No estemos Viendo Lo que no es No lo cubremos Hermano Si vamos a ver Si Si pues Ah Ya decía yo Si Entonces es un desventurado Cabal Porque Ah Cabal Y aquí Y después se da cuenta Que nada que ver Y entonces toda su locura Si Y usted Haciendo Cambiemos Nuestro pensamiento Dice que la infección Estaba en la cabeza ¿Cómo está tu cabezota? Insensible ¿O tienes una sensibilidad Tan linda De parte de Dios? Todo va cambiando Hermano Dice que por ejemplo Digamos al principio Yo con los chistes De doble sentido Así me las agarraba En el aire Y así me las echaba También Hermano Y cuando Empecé A Me empezó A limpiar el Señor A veces Algunas personas Tiran así Dios no las agarra Y antes Era una Agilidad Y ahora no Y entonces Empieza a ser uno Un cristiano Inocente Mira vos Llamate al cristiano Aquel de la bodega Esos Hay unos chistes De doble sentido Llamatelo El cristiano Cuando debemos De dar nosotros Otro testimonio De que ya Nuestra mentalidad Ya cambió Todo es doble sentido Todo es de Que va así Encubierto Lo sexual Que Cambiemos Cambiemos Necesitamos ser Diferentes Que donde Trabajemos Donde O seamos dueños Demos un testimonio Verdadero De que Dios Está haciendo Una obra Completa En nosotros Que no es cuento Que es verdad Como dicen los puertorricos Es verdad Que lindo ser Diferente Pero ahí tiene que ver Mucho la sinceridad De que uno quiere cambiar Seamos transparentes Con todos Ay que bueno Que salió Esa 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 Como se llama Ese icono De donde yo puedo Guardar mis Secretamente Blin No se que Fregados Bien que sabe Hermano Buenísimo Ya lo tengo Miren Mi esposa No sabe Ni que hablo Chico Vieras Que tremendo Yo dejo Mi teléfono Ahí hermano Ahí sabe Las claves Mi esposa No como aquel Va Que entró La esposa Como estaba Dormido El otro Le agarró El dedo Y no Le hacía Y se fue Bien enojada Y dejó El teléfono Ahí va Y se despierta El otro Y se lo pone En el dedo Dando ideas Seamos Transparentes Deje Estar Llamando Al que no Tiene que Llamar Deje Estar Chateando Con el que No tiene Que chatear Ay Es que Tan buena Gente Con su Esposa Y con Mío Tan Chulo No puede Estar Usted Diciendo Eso Y como Es diácono De la iglesia Peor Todavía Dígame Quien es Lo vamos A justiciar Transparente Puedes Dejar Tu teléfono Ahí También Por favor Equilibrio Va Porque la Otra Ya viste Lo que dijo El pastor Ahorita Mío Me lo enseñaste En la noche Quiero ver Y aquí Quién Y quién Y quién Es esta Rosita Ahora Si te mato No Tampoco Si no Estamos fregados Entonces Para qué Lo vamos a dejar Ahí Un equilibrio La vida Es un equilibrio Porque también Hay mujeres Que tienen Buenos maridos Y andan Viendo Micos Aparejados Hermanos De que Plano Este tiene Una vieja Yo ya Sabía Que Y se La inventan Y miran Lo que No miraban Y no era así Un equilibrio Va Ahora Si el otro Va Se va Al baño Con el teléfono Porque Se dan color Va Y a dónde Vas Al baño Media hora Va Teléfono Caliente Y se va Y se va Así Va Se lo mete En la pachama Y se acuesta Y así Con Ah Es sospechoso Hermano O de repente Debajo De la cama Va Un Fosfo Un ¿Cómo se llama? Frijolito Y este Frijolito A saber Ahí apareció ¿Verdad? Mire Cuando se empieza A mentir Dice que La mentira Luce Mientras la verdad No aparece Pero siempre Lo van a agarrar Yo ministraba A una persona Que le tengo Mucho cariño Pero esta persona Nunca era sincera Y yo sentía Hermano Por lo profético Ahí le decía No me estás diciendo La verdad Si Te estoy diciendo La verdad Ya dejaste a la otra persona Ya Y entonces Él lo que hacía Es que Cada vez Tenía mejor Filtros Y entonces Costaba cacharlo más Pero no había cambiado nada Al fin La esposa Con Cava Lo agarraba Y no que no pues No es que no es cierto Es que no es cierto Y lo negaba Hermano Lo negaba también Que yo decía Tal vez tiene razón Y no era cierto Y entonces Filtros Y filtros Para ser más mentiroso Para ser más mentiroso Para que te crean Que eres verdadero Pero es falso Hasta que se quedó Sin las dos mujeres Dos mujeres De un camino Ni el camino Que es Cristo Ni las dos mujeres Tratemos De que nuestros Pensamientos Sean de Dios Cuando usted vea Que los pensamientos Le están llevando A hacer cosas feas Eso no es de Dios Cuando sus pensamientos Se están saltando Las trancas Los límites De Dios Tenga cuidado Porque así decía El apóstol Loto Que Otonio Ríos Pare Que La mente Del hombre Era el taller Del diablo O el taller De Cristo Para pecar ¿Cuánto necesitamos? Un segundo Hermano ¿Va? Tranquilos En el nombre De Jesús Tranquilos Entonces mis pensamientos Si ya se están Yendo diferentes Ahí yo los tengo Que detener Ahí yo los tengo Que hacer explotar Ahí yo los tengo Que oxigenar Y cambiarlos Por la bendición De Dios Yo estoy pensando Eso Eso no es de Dios Si yo soy hijo De Dios ¿Cómo voy a pensar así? Así que esos pensamientos Se van en el nombre De Jesús Y usted ponga Una alabanza Lea la Biblia Algo para que vaya Cambiando su pensamiento Usted y yo Vamos a salir Diferentes de aquí Porque toda lepra Se va a ir En el nombre De Jesús La lepra Podía estar En el cuerpo Podía estar En el vestido Y podía estar En la casa El vestido Y la casa Lo destruían Pero al hombre No Levíticos Levíticos 13 46 Permanecerá Inmundo Todos los días Que tenga La infección Quiere decir Que si hay salida Para el leproso Aló Quiere decir Que si hay salida Para el leproso Si hay salida Para el que no tiene Sensibilidad Hermano Que rico tener La sensibilidad Del Espíritu Santo Es inmundo Vivirá solo Quiere decir Que el leproso Se queda solo Como este cuate Que le digo yo Que los filtros Hasta que se quedó solo Su morada Estará fuera Del campamento Esto me llama La atención Porque dice Que entonces El leproso No está adentro Aunque esté adentro Está fuera Del campamento Delante de Dios Está fuera Del campamento Miriam Le dio Lepra Por moradora Y estaba fuera Del campamento Por siete días Detuvo el campamento Quiere decir Que los leprosos Detienen el campamento Está fregazo La lepra Hermano Lucas 17 12 Dice Y al entrar En cierta aldea Le salieron Al encuentro Diez hombres Leprosos El diez En la Biblia Nos habla De totalidad Que se pararon A distancia Acuérdense Que los leprosos Tenían que decir Somos inmundos Somos leprosos Porque no podían Entrar ni a la ciudad Ni podían Juntarse con la gente Y alzaron la voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Entonces Un leproso Que tiene que pedir Misericordia De Jesús Pero miren el 14 Que nos habla De buen testimonio Dice Cuando él Cuando él los vio Les dijo Ir Y mostrados A los sacerdotes Y sucedió Que mientras Iban Quedaron sanos Quedaron limpios Entonces Uno de ellos Al ver que había sido sanado Se volvió glorificando A Dios En alta Voz ¿Qué pasó Con los demás? ¿Qué pasó Con los demás? Se perdieron Hermanos Sanos Entonces Tú tienes Que ser agradecido Cuando Dios Te sane Tú tienes Que cambiar Tu manera De actuar Cuando Dios Te sane Porque entonces Nosotros hermanos Tenemos que regresar Cuando hemos sido Limpiados Bendecidos Purificados Regresar a Jesús Y decirle Gracias Señor Mira lo que Estás haciendo en mí Me estoy dando cuenta Mi familia Se está dando cuenta Los de la iglesia Se están dando cuenta Hermano Suelte lo que Tienen que soldar Hoy hombre Y deje que El poder de Dios Lo limpie De todo su cuerpo De su mente De su corazón Tocaría los sordos hoy Pero los vamos a dejar sordos Porque ya se nos terminó El tiempo Pero hoy El Señor va a quitar Toda cojera Hoy el Señor va a limpiar Tu mente Tu corazón Va a limpiarte De todo De toda lepra Que puede haber Y sensibilidad En nuestras vidas Póngase de pie Cuántos de los que están aquí Quieren ser limpios Cuántos de los que están aquí Quieren entrar a novedad de vida A un caminar mejor A una sensibilidad A una sensibilidad Del espíritu Increíble Si tú no estás viviendo así Ya estás haciendo Insensible Todos los días De tu vida Ya no sientes La presencia De Dios Ya no glorificas A Dios Ya no lo alabas Ya no lo adoras Y tú dices Yo antes sentía La presencia De Dios Y ahora no la siento Yo antes me metía Con Dios Y hasta profetizaba Y ahora ya no lo hago Estoy insensible Las cosas del mundo Me han jalado Las cosas que Que yo me he ido desviando No Hoy Le tienes que pedir Perdón a Dios Hermanos Si alguien está en esa condición Pase al altar Y dígale Señor Quiero sentir nuevamente Tu presencia Quiero sentir ese toque tuyo Cambia mi vida Cambia mi vida Ven y dile Señor Ya no siento igual Antes venía A todos los cultos Y me los gozaba Y ahora ya no lo hago así Antes empezaba a cantar Yo empezaba a llorar Y ahora no lo hago Alguien más que quiera pasar Alguien más que le quiera decir Señor yo quiero ser sincero contigo Y toda insensibilidad Quítala Toma el camino Quítalo Hay una presencia de Dios Dios quiere alcanzarte nuevamente Dios quiere pedirte nuevamente Que te acerques a Él Porque Él te va a tocar Y ahí se caerá Se caerá toda escoria Se caerá En el nombre de Jesús Tú necesitas de Dios Yo necesito de Dios Y yo al entregarle mi vida a Dios Algo está pasando dentro de mí Si tú solo alegas y alegas y alegas Estás siendo insensible a las cosas de Dios Hoy el Señor va a cambiar tu caminar Como el cojo de la hermosa Que Él pedía para otra cosa Pero no se había dado cuenta Tocando tu vida Deja que el Señor toque tu vida Señor estoy aquí Díselo aquí estoy Aquí es mi vida Señor Necesitado aún más De ti Díselo Reconozco que hay Muchas cosas dentro de mí Derrama tu alma Desagradable Dile Señor ya no más A ti Ya no más Necesito un cambio Ayúdame Señor Dale un cambio a mi vida por favor Dile el Señor me está escuchando Cámbiame Señor Te lo pido Cámbiame Señor Te lo ruego por favor Cámbiame Señor Lo grito Ya no quiero ser más yo Lo que quiero es parecerme A Jesús Cámbiame Señor Te lo ruego por favor Cámbiame Señor Te lo ruego por favor Te lo ruego por favor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Lo grito Ya no quiero ser más yo Lo que quiero es parecerme Cámbiame Señor A Jesús Padre esta noche Yo vengo ministrando esta iglesia Y vengo dando de lo que Pedro y Juan Le dieron a Lela Hermosa Yo te pido Señor que la bendición caiga sobre ellos Y que mis hermanos Mis hijos espirituales Caminen mejor Que puedan estar en el camino correcto Que no estén junto al camino Sino que estén en el camino de Dios Para que todo lo que haga Dios esté agradado Y los bendiga en el nombre de Jesús Y así como se pidió misericordia Los leprosos fueron sanos Pero solo uno regresó Y ese glorificó al Señor Y lo alababa Que así sea esta iglesia Señor En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Denle un aplauso fuerte al Señor Quedamos despedidos Iglesia La vid verdadera Ministerio Sebeneser Antigua Guatemala Presentó su programa La Biblia Fiel y verdadera Y es bajo tus alas Y es bajo tus alas Que espero tu promesa Que pronto volverá Y es bajo tus alas Y es bajo tus alas Que un día como el águila Tú me levantarás Y es bajo tus alas Y es bajo tus alas